Música Ay, Lidia Rector Mendinces Ay, Lidia Rector Mendinces Lemburn Música Cuidado Ay, Lidia Rector Mendinces ¡Ay, le existen zianos valora! ¡Ay, le existen zianos valora! ¡Y el teu preu está en lo mío! Escapata sobre esta ignoración Del seu re inventado por fe Del seu re inventado por fe El teu silencio es aquel amor ¡Ay, muy del mal, muy del umbral! ¡Ay, muy del mal, muy del umbral! ¡Ay, muy del mal, muy del mal! ¡Ay, muy del mal, muy del mal! ¡Gracias! ¡Gracias!